Uno, a ver qué onda. ¿Qué podría mal ir, Sal? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Nueva partida. Enormal. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Los dioses del Olimpo me han abandonado. OMG. ¡Sí! OMG. Ya no queda esperanza. No te tires, Kratos. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Se mató, men. Aunque no siempre fue así. Tres semanas antes, a ver. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! Es que era God of War 1 y 2. A ver. A ver. God of... God of War 1. God of War 1. God of War 1. God of War 1. God of War 1 modo dios cien por ciento. X, X, Karim, do puta. X, X, dice. Al fin pones un juego, pero quince años tarde. ¿Qué? Si es Si es, man Ese es el 1 Karin Este es el God of War 1, ¿verdad? Este es el God of War 1, ¿verdad? Este es el God of War 1 Este es el God of War 1, ¿verdad? La acabo de investigar, puse God of War 1 en YouTube y me apareció este ¡Vamos! Acaba de empezar el juego El vato se tiró y hacía tres semanas antes ¡Vamos! 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 Pero puedo matar a todos así, ¿no? Me ahorro tiempo Mantén las ruedas para vivir ¡Ah, espérate! ¡Muérete! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me come! Círculo Triángulo 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 ¡Sas! ¡En toda la boca! Ay, espérate, no te caigas Ay, qué vértigo No te caigas, estúpido Kratos Ay, ay, Ana Una Hidra Ven para acá Ah, R2, espérate Sé quién eres ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, R2, espérate ¿Qué? ¿Qué? Ah, R2, espérate ¡Mueran arpías! 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 vendría un campeón y nos salvaría de la hidra pero llegas demasiado tarde estamos destrozados yo me cargué algunos de los soldados buenos esas criaturas surgen de la nada todos los barcos están destruidos no quedan esperanzas espartano incluso para ti lleva que es guardamos la partida nada podría mal irse al haber o y más Ahora compárens Llegué O sea, ha destruido todo ¿Por qué no simplemente destruye la puerta? No, ocupo una llave No, ocupo una llave Nunca entenderé las altas finanzas No, ocupo una llave No, ocupo una llave ¿Por qué no siempre destruye la puerta? No, ocupo una llave Para abajo Abajo Ha reunido un ojo de gorgona Reúne cinco más Para aumentar tu salud total Ellos solo buscaron TX Shield Soy el todopoderoso Kratos Ya se cae Gran Poseidón Kratos Antes de que llegues a Atenas Debes realizar una tarea Esta bestia La Hidra Ha aterrorizado mis mares Durante demasiado tiempo Tus habilidades son admirables Pero necesitarás ayuda Necesitarás el poder De los dioses No me digas Toma este arma Kratos Toma este poder Y úsalo para derrotar Es Thor Es Thor Has adquirido el ira de Poseidón Adelante Kratos Que los dioses estén contigo L2 Pulsa Ok Soy Tor Ah ah Alcú 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 No me digas Alcú Ties No me digas No me digas Me acabé toda la magia Ah, ok Esto es magia, ¿no? No es vida Y este es Magia Ok, estoy pillando el truco ¡La hidra! ¡Es el gigante! ¡Sigue curando al resto! ¡No, yo, yo, Dios! ¡Nunca se traemos de aquí! ¡Perdidos! ¡No estamos perdidos! ¡Vamos a morir todos! ¡Me vas a comer! ¡Posito! ¡Sálvame! ¡No, yo, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡No! ¡Yes! Hostia, no puedo subir ¿Cómo la va aquí? ¿Y ahora? Ah, ok, ok, ok Pues, ¿sí? ¿Por qué no? No empecé El show es Que no me ha pasado ni uno Por eso no he jugado el uno ahorita Me chupa ¿Por qué no? Abajo ¡Tábala! Ok, vamos por el grande ¡Vamos por el grande! ¡Hostia! ¡Ah, me come! ¡Ah! ¿Cómo esquivo eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Círculo, círculo, círculo! ¡Vamos! 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 ¡Dame, compa, si lo traigo, si lo traigo! ¡Vamos! 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 Sí! ¡Vamos! 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 un warp o un tp, o sea, un punto de teleport directo hacia ahí, ¿eh? con un plugin como veas Goofy hostia llegó por un sorteo que iba a hacer, tú, Techishield y aquí era puro sorteo antes merete, maldita serpiente madre no se dice la Flint loco de arriba con un tanto dinâmica replicadora de comida se dice la FLSMDFR y lo ganan Guágala, qué rico Ayúdame Ayúdame, dioses Ah Gracias Gracias a los dioses que volviste a por mí No he vuelto a por ti Viene por la llama, papu Se cayó Mira, me hace reflejo, compa Ese ray tracing, ¿cómo ves? En el suelo Mira, me hace reflejo Mira, me hace reflejo Tenemos dos ojitos Little Jenkins Así casual, se matan las Hidras Guardamos Y Se me hace que arriba estaba Otra vez Se me hace que arriba Y Se me hace que arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las víctimas yacían ante él, recordándole su propio pasado. Un pasado del que no escaparía jamás. Su único consuelo era el mar. Navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo, en los que ponía todas sus esperanzas. ¡Cierren los ojos! ¡Cierren los ojos! ¡No antojen! La vida en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente. ¡Atenea! ¡Diez años, Atenea! ¡He servido a los dioses lealmente durante diez años! ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos. El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas. ¡Atenea! ¡Ábrele a los cabellos del Zodiaco! ¿Yo qué? Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios. Las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Ok, es el motivante de Kratos. Y los dioses nunca olvidan aquellos que les ayudan. Dejando atrás el podrido caráver de la herida. El motivante de Kratos. Yo sabía que mataba a dioses. Es de matar a Ares para que le borran la memoria. O le perdonen su pecado. La antigua ciudad de Atenas. Ok, morras. Nos vemos. ¿R2? ¡Ay, las maté! Ven a la cama, Kratos. Hemos terminado. Espero que os hayáis marchado cuando regrese. Ok. ¿Cuántos polígonos? Muy bien. Pues aquí se acabó. Es como la introducción. Ahora sí empieza el juego de verdad. ¿Qué? ¿Matarlas? ¿Las mato? ¿Qué les doy? R2. Ah, la X. Pero lo estoy picando y no hace nada. Ven a la cama, Kratos. Hemos terminado. Espero que os hayáis marchado cuando regrese. No. Pero no funciona, men. Ah, el círculo. El círculo. Atenas arriba. ¡Cuadro! ¡Ay, no! Es que... No, es el frío, men. A ver. Ahora sí. Triángulo, círculo, X, una U, otra U. ¡Ándale! Otra U. ¡No! ¡No me sale, men! Espérate, otra vez. Cuadrado. X, círculo, una U, otra U, una U completa. ¡No funciona! Otra vez. Cuadrado. Cuadrado. X. Una U. Otra U. U completa. ¡No funciona, vato! ¿Qué estoy haciendo mal? X. Círculo. Triángulo. No. No me sale, men. No me sale. Pues no sale nada, men. Eh... Joder, intento. Círculo. Una triángulo. Un cuadrado. Una U. Otra U. ¡Vamos! ¡No, que no, compadre! Kratos, se los fue de todos. Ya, ya. ¡Ey! ¡Como en la vida real! Muy bien. Eh... Vamos a continuar en... Aquí guardamos partida. Ok. Y se trae una experiencia como en la vida real. Ahí estamos, chavales. La carne de pollo vive. El pedo es que no jala en la realidad U. Ah, que sí. Pica en el cuadrado, la X, el círculo, haz una sus y listo. No hay pierde. ¡Ejem! ¡Qué rayos, Gufi! Perturbador, eh. A ver. No sé si continuarle, eh. ¿La continuamos o cambiamos de game? Digo, estuvo bien como introducción. Fueron 30 minutos. Ahora vamos a ver qué más ocupan de Kratos. Las puertas de Atenas. Un corre eclesiástico épico. Epicardo. Sí, es súper normal. Destruye Ares. Y los dioses perdonarán tu pasado. ¿Pero qué brilla? Busca al oráculo. Te guiarán en tu busca. La tuya por si acaso. Oye, si aguanta mara esto, ¿sabes? No, no. ¿Pero qué brilla? No. ¡Los dioses perdón! ¡Los dioses perdón! ¡Los dioses perdón! ¡Los dioses perdón! Ustedes han sido guantaron, ¿vale? Hostia 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 ¿Pero qué? ¿Puedo venir en campaña, no? Hostia Hostia, ¿qué es eso? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Oh, my God! ¡Una vaca! ¡Pues vengase pa' acá, compa! ¡No le tengo miedo! ¡Oh, este Messi! ¿Qué se cubre? ¡Ah, verbescalo! ¡No! 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 ¡Cómete eso! ¡Sigues tú! ¡Eso me dolió! ¡Eso me dolió! ¡Pero pégale! ¡Ah, el gulag! ¡Al gulag de las vacas! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Sin ayuda, la ciudad caerá! ¡La puerta está destruida! ¡Tendrás que encontrar otros amigos! ¡Qué amarigado! Bueno, al menos me dijeron qué tenía que ser, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¡Este vato sí me va a matar! ¡Otro! Se cayó, se cayó ¡Ah, se cayó! ¡No! ¡Me pescó! ¡No! ¡No! Dice que le pique al Start para aumentar poder ¿Cómo que aumentar poder? Nivel 1 Magia bloqueada Ira Espada del caos No creo, men Tendría que rescatarlas, tal vez A ver Ira de poseidón Prefiero el de las espadas ¡Hostia! X, X, cariño puta X, X, dice Aumenta las espadas Y su espada del caos Nivel 2 Nueva habilidad Ir a los dioses Cuando el indicador se lleno Pulsa L13 Ok 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 Ok, para acá Que rara Petición de cámara, men Acá que no hay nada Ok Tengo que jalar una caja Para acá O sea, me equivoqué Muy bien Pues sí Lo robo Pero ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No, pues sí es por aquí Pero No No sé cómo subir Aquí se puede escalar Pero ¿Cómo subo hasta ahí? A ver Wow 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 Ahí está No, que no Gracias Percucía Pero sí me di cuenta Que soy un crack ¿Pero qué? ¿Soy cristiano? Sí Uy no Maldito Maldito Kratos Está bien tarado Uy, Goofy Es que últimamente La delincuencia Está A flor de piel Almen Déjame Mato costalitos No, no El azul Quiero en el server de Minecraft En este momento Cinemática Afrodita Kratos Los dioses Están satisfechos Con tu progreso Pero tus habilidades Actuales No serán suficientes Para derrotar A los secuaces De Ares Te ofrezco el poder Para congelar A tus enemigos Allí donde estén Pero debes ganarte Este gran regalo Una víbora Una víbora Ojo La reina De las górgolas Kratos Tráeme Su cadena Y te daré La habilidad De usar Su poder Ya valiste Ah, me hizo piedra Como era Para usar Mi poder Así Poderoso Ah, peor Peor, peor No, hello Has adquirido La mirada De Medusa Que no, compa Y destruyelos A todos Con la mirada De Medusa Y el poder De la górgona Será tuyo L2 Para poner la mirada Y cuadro Para disparar Ah Ah ¡Apájennalos y destruyelos a todos con la mirada de Medusa! ¡Y el poder de la Górbona será aquí! ¡A la matar! ¡Que los dioses estén contigo, Kratos! ¡Ve! ¡Pisipisip! ¡En el nombre del Olimpo! ¡Pisipis! ¡Abrimos esta parte de la curación! ¡Eso! ¡Let's go! ¡Aquí grabamos! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que me ha dado ganas de echarme unas carreritas Aquí lo voy a dejar en este avance de la historia de God of War 1 La verdad es que todavía falta mucho por jugar Quisiera jugarme la trilogía antes de jugar el 4, la verdad Digo, estos juegos son trascendentales Así que voy a hacer un cambio a un forcita, un forcita